Hola a todos, bienvenidos. Estamos en Bodega Vista Grande, ubicada en Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita. Mi nombre es Daniela Martinelli, soy propietaria, bióloga y enóloga de este proyecto. Vista Grande es un proyecto que inició en el año 2012, lo inició mi papá Daniel, con la plantación de las primeras plantas de uva. Luego este proyecto se fue desarrollando y tomando un camino más hacia lo productivo y comercial. En el 2018 me sumo al proyecto junto con él, con la inauguración de la bodega, es decir, con la sala industrial y la sala preparada para recibir al enoturismo. Este proyecto básicamente inició como un hobby de parte de él, pero bueno, con el paso de los años nos fuimos encontrando con que es un lugar hermoso para desarrollar la vitivinicultura, una zona alternativa a las zonas que generalmente conocemos en Argentina. Y un fuerte que tenemos acá en el Valle de Calamuchita es el desarrollo turístico, que permite justamente que todos los visitantes puedan conocer este tipo de proyectos y bueno, nos permite a nosotros comercializar los productos que elaboramos. El Valle de Calamuchita es una región climáticamente, ambientalmente, topológicamente muy diferente a lo que es una zona común como Mendoza, San Juan o Salta. Lógicamente acá en Córdoba tenemos un nivel de precipitaciones más elevado que en otras regiones. Eso permite que tengamos disposición de agua durante todo el ciclo vegetativo de la planta. Tenemos muy buena amplitud térmica, básicamente diferencia muy marcada de temperatura entre el día y la noche durante los meses de maduración de la uva. Eso significa que durante el día hace calor y durante las noches refresca muchísimo. Y todo este tipo de condiciones permite que la maduración de la uva sea bastante diferente a regiones mucho más áridas del país. De tal manera que podemos concentrar muchísimos más aromas, principalmente en las uvas blancas y muchísimos más polifenoles en las uvas tintas. Obteniendo así productos con obviamente una expresión notoria del terreno, del lugar, con aromas diferentes. Con un paisaje serrano que nos envuelve, la bodega y finca Vista Grande posee 4 hectáreas dedicadas a la producción de la vid. En cada cultivo se dedica un cuidado y una atención especial. Además, este establecimiento propone diferentes experiencias para los viajeros, a quienes reciben con los brazos abiertos. Con degustación de vinos para los amantes de la vitivinicultura. Paseos por los viñedos para los que prefieren las caminatas. Exposiciones artísticas y cuadros de pintores locales para los fanáticos de la cultura. En fin, un montón de actividades podrán emprender en este lugar. Bueno gente, los esperamos acá en la finca de martes a sábado de 10 a 17 horas y domingos de 10 a 14 horas. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba finca Vista Grande, donde van a encontrar toda la información acerca de nuestras actividades y nuestros links para hacer su reserva. Así que los esperamos. Para vivir una experiencia única en las mejores bodegas del suelo cordobés, primero tenés que pasar por la bodega y finca Vista Grande.